¿Cómo están todos, todas y todes? También, la verdad los extrañé ayer, pero bueno, a veces hay imponderables como los cortes de luz. Entonces, me quedo picando darles una opinión sobre la reforma judicial, ¿no? Miren, estamos aprendiendo a discutir, estamos madurando en el kirchnerismo. Nos decimos cosas terribles, tenemos profundos desacuerdos, pero en realidad nadie se enoja y nadie se va. Porque somos conscientes que un profundo espíritu de unidad es lo que preserva en este país hoy a los pobres, a los trabajadores y a la clase media. Entonces, somos conscientes de esto. Por eso podemos pensar diametralmente opuesto en temas viscerales, pero sabemos que todos estamos buscando el mismo objetivo. Por eso eso hace madurar a la fuerza política. Miren, la reforma es buena. Hay que parar el laufer, muchachos. Hay que parar el laufer. Es que hay que recuperar la independencia del poder judicial. Hay que democratizar ese poder. Hay que aumentar controles. Hay que dejar que el aire fresco de una nueva institucionalidad entre donde tiene que entrar. Ahora, después hay matices. Y hay cosas que son más que matices. Pero también hay que decirlas. A ver, yo no creo que la reforma judicial sea un problema de abogados. Yo, en esta cosa de los consejos notables, ¿no? De abogados, expertos, que nos van a decir que está bien y que está mal. Yo, la verdad, me cago en eso, muchachos. No creo en eso. ¿Estámos? Yo creo en la participación popular a la hora de tener que definir y opinar sobre todos los poderes del Estado y de la República. A ver, uno para ser miembro del Consejo de la Magistratura tiene que ser abogado. Un médico, un comerciante, un estudiante, un obrero. No podrían ser nunca miembros del Consejo de la Magistratura, que es el principal organismo de control de los jueces. Yo creo que en esto coincide la mayoría. Como no queremos que el cargo del juez sea un cargo vitalicio, también coincide la mayoría. Como también que creemos que tienen que tener las obligaciones que tenemos puesto de los mortales en la Argentina, ¿no? Pagar impuestos, en fin, y otras obligaciones por el estilo. Pero, ¿qué lindo sería una gran reforma basada en la opinión de millones? Ojalá la podamos hacer en algún día. Ahora, esto que yo digo, ¿invalida lo que plantea Alberto en términos de la reforma para terminar con el Laufer en el país y meter el cuchillo en la PUS? De ninguna manera. A ver, la tensión entre el ser y el deber ser, en este caso, no es urgente. Muchachos, Macri, a pocos días de haber asumido, nos metió por la ventana dos ministros de la Corte, de manera absolutamente ilegal y constitucional, antidemocrática, antirepublicana, y todos cerraron el culo, todos se cayeron la boca. Por lo tanto, adelante Alberto, metíle con la reforma a fondo, a fondo. Ojalá, en el debate parlamentario, tengamos los números necesarios a la hora de, bueno, que esto se plasme en una realidad. Este, porque, de verdad, hay cosas que preocupan. Hay que terminar con los presos políticos. No esta editorial, la estoy haciendo como preso político. Con la pulsera, de control, y con mi casa como prisión. Vamos. Este, y hay compañeros que están en este momento, en medio de la pandemia, cubriéndose en los penales. Creo que necesitamos un Poder Judicial que recupere su independencia y que vaya atrás de estos delincuentes. A este hijo de Rubén, puta, esta basura de Mauricio Macri, le pidieron el teléfono para peritar una jueza federal, y al otro día se escapó. Y va a ser difícil de que vuelva, porque allí están todas las vinculaciones entre él y la mesa judicial. Se tomó el palo, se fue, y nadie hizo nada para parar la fuga. Bueno, esto era lo primero que quería compartir con ustedes. En la realidad argentina de hoy hay pilas de temas que andan dando vuelta con mucha fuerza. Volvieron a romper las pelotas con el tema de la grieta. Y es más, lo peor es que hay algunos de los nuestros que se suman a esto de que hay que terminar con la grieta. ¿Saben qué? Se lo digo en la cara. Yo no quiero terminar con la grieta. Porque la grieta es la lucha de clases en la Argentina. Y si un país, una sociedad, se queda sin lucha de clases, se consolida para siempre el atraso, la injusticia, se consolida la asimetría, la desigualdad. Entonces yo no quiero que termine la grieta. A mí no me sumen en ese debate. Estoy en contra de que termine la grieta. Estoy a favor de la lucha de clases, de la lucha de los obreros, de la clase media, de los trabajadores, de los pobres, para estar mejor, mejor. Entonces, quiero que mi posición sea clara. Se lo digo a Alberto, él habla de los consensos, en fin. Lo digo con todo respeto porque el tipo hace lo que puede en un momento terrorífico en la Argentina. Hay que estar en los pantalones de Alberto en un momento como este. Pero decir, mira, Alberto, con toda necesidad, a mí no me contés para el tema de terminar la grieta. Yo quiero una grieta cada vez más profunda, una zanja de 500 metros, con los privilegios de la oligarquía, los poderosos, de estos tipos que no trepidan en nada a la hora de defender sumestinos y podridos intereses de los cuales ya estoy harto. Tercera grajea, tercera pastillita de esta editorial. Ayer escuché a Juan Carlos de Pablo, que es algo así como uno de los voceros del establecimiento liberal conservador, amenazándonos con el delito y diciendo, Cuidado, cuidado con eso de querer inundar el mercado argentino de dinero físico o de dinero digital. ¿De peso físico o de peso digital? Porque ¿saben cuál va a ser la respuesta? Un tremendo aumento de precios. Le vamos a meter una inflación. Y yo lo miraba al turro este, a esta basura, que me dan un asco cuando los escucho, que me revuelven las tripas. Digo, claro, estos tipos lo que quieren es consolidar la desigualdad. Pero la desigualdad cultural, la de una élite que se siente superior y distinta por ser superior. Esta es la primera reforma que vamos a tener que hacerle al capitalismo post-pandemia. Al capitalismo post-pandemia. Nosotros tenemos que resolver el hambre de 16 millones de argentinos poniéndole 40 mil pesos por mes, todos los meses, a las familias. ¿Para qué? Para que gasten en el mercado y se reactive la economía. Y si algún hijo de mil puta intenta aumentar los precios, hay que agarrarlo del forro del culo y tirarlo del módulo 3, que es el peor módulo de la cárcel de Saiza, con los chicos malos. ¿Ya? Digo, pero hay que ser bien claro, ¿qué es esto? Porque vos que des plata yo te aumento los precios. Realmente nos meten en una rueda que no tiene final. Acuérdense, la primera reforma del capitalismo post-pandemia va a ser un durísimo control de precios. Durísimo control de precios. Nadie aumenta los precios. Y hay que meterles plata en el bolsillo a la gente, para que la gente gaste y se reactive. La economía y la industria. Y hacerlo de manera rápida, de manera consecuente. Había distintas cuestiones que uno venía planteando por estas horas y de las cuales yo siempre renuncio a callar. Ustedes saben, callarse nunca ni abajo del agua, ¿no? Y por eso esto le desea a Taguira de todo tipo. ¿Qué les puede hacer un preso, como venía haciendo una editorial casi clandestina en una radio menesterosa? Ayer, a la tarde, tarde-noche, ahí va la cuarta partida, hubo un cacerolazo tremendo que se sintió en la zona norte de la ciudad, Recoleta, Arrio Norte, Pelgrano, bueno, todas esas zonas ponchudas, ¿no? Aunque ahí siempre suele haber mucha gente muy buena y muy solidaria, así que mi descalificación, por supuesto, no va para todos y pido disculpas a quien no le corresponda ponerse el sallo. Ahora, ahí están los medios hegemónicos alimentando la confrontación, alimentando el odio, basado en mentiras contra la reforma de Alberto, que es para salvar a Cristina. Yo me pregunto, cuando propusieron al abogado de Clarín, a la hora, a Rosencrantz, a la hora de armar la corte que armó el macrismo, ¿hicieron este mismo escándalo, hicieron este cacerolazo? Yo, no, y les digo algo, muchachos. Están agitando el golpe contra Alberto. Están tratando de preparar el ambiente, de instalar el clima social, para que, bueno, la culpa de la pandemia sea el Alberto Fernández, y la culpa del parate de la economía es que no fuera de la epidemia mundial que vive el planeta, ¿no? Sino que sea culpa de Alberto Fernández para que lo puedan destituir y, bueno, puedan volver ellos, los que hoy, a la hora de enfrentar la verdad, se toman el palo y se van a París, fugados de la justicia argentina. Y si tú me decís, yo estoy en cana. Si hay golpe, no voy a poder parar el golpe. ¿Sabes por qué? Porque estoy preso, ¿eh? Así que necesito que los miles y miles que me están escuchando en todos lados no se hagan los boludas, boludos, boludes, todos tenemos que ser de liga. Y no lo digo desde el lugar del autobombo, ¿eh? Como creen algunos pelotudos, pelotudas y pelotudes. No es autobombo. Todos tenemos que ser de liga. Cuando digo esto, que el golpe que se viene no sea el pararlo un problema de uno, de dos o de un grupito. Sea de millones que queremos una Argentina distinta, todos somos de liga. Vos que me estás escuchando, yo diría, ¿entendés? Todos son de liga. No tienen, no tienen que dejarlo solo a Alberto y a Cristina. ¿Eh? Movilizándose, saliendo a la calle. No estoy convocando a la violencia a nadie. Pero acuérdense que hace pocos meses en una situación parecida a la del golpe del agro lo destituyeron a Evo Morales, ¿eh? El golpe contra Evo fue un golpe de la calle este, contra un gobierno que tenía las cosas en materia económica e institucional bastante ordenadas. claro, tenía acuerdos por el litio con China que el imperio y los garcas y la oligarquía boliviana no, no iban a aceptar. Entonces, lo que pasó en Bolivia puede pasar acá, ¿eh? Que todos sean de liga. Todos deben ser muertes de liga a la hora de parar esto. Yo no voy a poder hacer nada, yo estoy preso. ¿Está claro? Bueno, no jodo más por esta mañana, que tengan un bello, un hermoso fin de semana y le mando un cariñoso abrazo a todos y cada uno una una. y le mando y le mando